¡Salud, Margarita! ¡Salud, Trinidad! ¿No ve que me desgrafo como una naranja seca? ¿Cómo pregunto que la veas si yo me estoy desmoronando? Me estoy unido como un barquito a la leche. ¿Qué será? Después hicieron una boceta en la pared y entraron al departamento vecino. ¡Qué bárbaro! Pero todavía estoy acá, ¿eh? ¡Ay, Nina! Ya sabemos que está ahí, no somos tontas. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿De acá no lo he hecho? ¡Es increíble! ¿Ya está? Sí, ya está. ¿Qué pasaría si justo en este momento hay un grupo de venezolos drogados, eh? Seguro que nos pionan, nos descuartizan, nos cortan un pedacito, nos meten en heladero y se ven y se acabo un genio, nos paga y le saltan y caen el edificio en ruina. ¡La cura! ¡Ustedes están enfermas! ¡Esa es enferma! ¡Los dos están enfermas! ¡Locas! ¡Locas de atar! ¡Chocorra!